Desde el comienzo de los tiempos, desde que hemos diseñado artefactos, los artefactos han sido muy importantes que funcionen, que te permitan hacer aquello para el cual fueron diseñados, un martillo que permita clavar, un alicate que permita apretar, etc. Pero hoy vamos más allá. No solamente se trata de que haga la función bien hecha, sino que tú cuando lo utilices tengas un buen sentimiento haciéndolo. Pues habilidad es una palabra que engloba muchísimas cosas y se usa en muchas áreas diferentes. Básicamente quiere decir que un objeto que tú construyas, o un programa que hagas, o una página web que tú hagas, sea fácil de usar. Pero incluso hoy en día no solamente que sea fácil de usar, sino que vaya un poquito más allá. E ir más allá quiere decir que sea divertido. Hoy en día la tecnología involucra cosas que hace unos años ni siquiera soñábamos. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí se llama un Brain Computer Interface, una interfaz para detectar directamente los pensamientos, por así decirlo, de la persona. Esto es muy parecido en su principio a un electroencefalograma. Mide ciertas diferencias de voltaje que hay en la parte superficial del cerebro. Y puedes utilizar eso para controlar dispositivos. Nosotros, por ejemplo, lo estamos utilizando para que alguien con su pensamiento pueda mover un robot hacia adelante o hacia atrás. El objetivo de ese proyecto a largo plazo es que personas que han perdido movilidad, que son cuadripléjicos, por ejemplo, con un dispositivo así parecido, puedan mover la silla de ruedas, por así decirlo, con su pensamiento. Entonces, esto lo que nos muestra es que la tecnología, por un lado, nos brinda un abanico muy grande nuevo de posibilidades y es muy importante estudiar la usabilidad de esos nuevos dispositivos. Pero, por otro lado, también nos da herramientas para medir de una forma más adecuada la usabilidad de los sistemas. Una cámara GESEL se utilizaba inicialmente en psicología para que los investigadores detrás de un espejo del 50% pudieran ver a las personas interactuando y estas personas no se sintieran intimidadas ni observadas, sino que pudieran interactuar de una forma natural. Eso se está utilizando muchísimo hoy en día en usabilidad. ¿Cómo? Diseñas un programa o diseñas un artefacto y coges un grupo representativo de personas de la edad, del género y un investigador bien entrenado es capaz de discernir con los gestos de la persona si la persona está teniendo una dificultad. Por ejemplo, cuando fruncen el seño, cuando están hablando y se quedan callados, cuando tienen que ir a buscar el manual del usuario y hasta que puedan utilizarlo con facilidad y evocando sensaciones agradables, en ese momento sí se considera que el producto está listo y ahí se saca al mercado. En muchos laboratorios del mundo, así como nosotros estamos investigando con estos dispositivos que son nuevos, en muchos laboratorios del mundo seguramente estarán haciendo pruebas de usabilidad con los dispositivos que hoy apenas imaginamos que en 5 o 10 años saldrán a la luz pública y se convertirán en objetos usados por las masas. Pero el criterio, de nuevo, para que esos productos sean realmente masivos es que satisfagan y generen sensaciones agradables en muchas personas. Y la única forma probada de lograr eso es con la usabilidad, con experimentos con usuarios a través de usabilidad. ¡Gracias!